Eugenio, te parece si arrancamos el programa, vamos con lo que sucedía ayer, 8 de la tarde, Círculo Español, lo anticipamos, lista de invitados, nos quedamos cortos. No sabíamos si iba o no iba el Presidente de la República, asistió el Presidente de la República, pónganme alguna graf de lo que pasó ayer. Ahí está, vean ahí está la foto, Presidente de la República, un abrazo. De oso. Muy, 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 muy sentido. Ahí hay bandera chilena, habló el Presidente, discurso del Presidente. ¿Qué otra cosa más tiene? Camila Vallejo, Giorgio, ¿qué más tenemos? ¿Qué otras imágenes tiene? Ahí está. A ver, ¿qué dice la tercera idea? El mejor de los nuestros. Se han perdido como 35.000, pero ya. El mejor de los nuestros, el sentido mensaje de Boric a Jackson y los otros episodios que marcaron la cumbre para despedirlo del gobierno. Bueno, fíjate que llegaron cerca de 400, parecía matrimonio. ¿Qué le parece la cumbre de despedida al mejor de los nuestros? El mejor, se fue, están despidiendo a Messi. ¿No era Javiera Martínez? No, pues esa es la mejor. Sí, la verdad es que parece que todos los RD son el mejor de los nuestros. Una calle rápido para Giorgio, ¿no? No, sí, yo creo que ir así, una calle, una calle, una calle, un billete, un billete, un billete, una embajada en Londres, va a Londres, ojo, que va a Londres, va a Londres, Giorgio, está tanteando, you touch my heart, dijo que le habían dicho por allá. Entonces, el mejor de los nuestros, el Messi del gobierno, ¿cómo serán los otros? Me pregunto yo. La verdad es que Jackson... Solo maldad. Jackson, de verdad, ¿qué querés que te diga? Pare, ya estáis para organizar comida, ya no te alcanza, no te alcanza, de verdad, ponte serio, ¿cómo va a ser el mejor de los nuestros, Jackson? Jackson, Marco, ¿qué le parece? Estoy gozando. ¿Qué le parece? Primero estoy gozando la maldad completa de este programa, todo el mundo dice maldad, bueno, bueno, voy a sumar la... Pero, por ejemplo, esta imagen, la declaración del presidente que se va el mejor de los nuestros, ministros... Mala frase, pero a mí me pasan dos cosas, primero que, esto no es noticia, están habiendo 200 de estas comidas, hagamos un esfuerzo de que la lluvia moja, sabemos, no hay ninguna noticia, a mí me parece que la frase no es buena, porque evidentemente, como dijo Orrego, no puede ser el mejor de los nuestros que... ¿Qué pasa con el resto? Claro, pero a mí tengo un comentario que me voy a poner al nivel del programa, tras de subirlo, de subir al nivel del programa. ¿Al mismo nivel de maldad? No, al revés, no quiero subirlo. Y quiero subir mucho, hablar de antropología filosófica. Voy a poner maldadoso. Yo mi único problema es cultural, encuentro que esas comidas de políticos yéndose a... A sobar. A confraternizar, lo hizo el gobierno de derecha, de izquierda, yo la encuentro... Encuentro un artefacto, una herramienta, una puesta en escena un poco triste. Encuentro que Giorgio nos prometió algo que no lo hizo, pero que era más interesante, y yo no le voy a agregar más pesadeces. Algo más atractivo que esa comida de fraternidad entre políticos, encuentro que a mí me produce cierta distancia. Yo fui alguna vez, y me pareció medio patético. Pero es normal que el gobierno defienda los suyos, en el buen sentido de la palabra, son una fraternidad entre ellos. Y que se defiendan. Tengo mucho que comentar, que la lluvia moja. Yo haría, porque estoy de acuerdo contigo, y más cuando alguien está caído no es bueno, pero hay dos cosas que me hacen ruido. Una, y yo fui al más de alguna comida también en el pasado, una es que no recuerdo, y puedo estar súper equivocado, a un presidente yendo a la comida. Por el contrario. No un ministro o subsecretario que seguía a la comida. Entonces hablar bien de Boric, estarás de acuerdo, hablar bien de Boric. No, espérate, espérate, espérate. Primero no lo recuerdo ya, uno, que es un hecho objetivo, puedo estar equivocada, insisto, porque mi memoria no alcance. Y dos, que creo que no se condice la frase del presidente, y ahí ojo quién le está haciendo los discursos, con la realidad. Porque es verdad, no lo sacó, estoy hablando de las formas, no le pidió la renuncia al presidente, él renunció para no entorpecer los acuerdos. Eso es lo que dijo el ministro cuando se iba. Pero claramente, en este ministerio, y en las exprés, y uno tiene que hacer memoria, con la dirección de presupuesto, pasaron todas las cosas que pasaron, que habilitaron la situación compleja en la que este gobierno se encuentra hoy, con el tema de entrega de recursos, fiscalizaciones, coordinación, etc. Entonces, me preocupa quién está asesorando al presidente, como para caer en ese titular, que lo único que hace es provocar problemas y no soluciones. Pablo Paredes, famoso Paredes, yo creo que no hay que nombrar más Paredes. Pablo Paredes. No, yo, es que a mí me llama la atención que en la primera parte, en la presentación de cada uno de los panelistas, se expresaron un conjunto de preocupaciones por temas que son bien complejos, hay bien importantes. Yo tengo varios más que agregar. Y probablemente, y tienen que ver con cuestiones alarmantes, que son preocupaciones ciudadanas, que se yo. Y nos encontramos discutiendo de esta frivolidad. Me lo digo con mucha sinceridad, encuentro... ¿Saben por qué? ¿Válido para la reducción? Ah, no, no, por favor. ¿Está prohibido? No, no, no. A ver, muchachos, lo que pasa es que... A esta altura de mi vida, que me hagan la advertencia, ya es un poquito tarde. Yo quiero interpretar a Pablo Paredes, pero... Muchachos, pero déjenme solo un segundo, por favor, le doy todos los minutos que quiera. Gracias. Lo que pasa es que para la clase política, la casta política, este tipo de despedida o este tipo, digamos, de homenajes, fraternidades, son parte, digamos, de lo normal. Pero para el ciudadano común y corriente, que vincula al ministro Jackson con un fraude de 35 mil millones de pesos, que daña la fe pública, que siguen saltando nuevas cosas, el ciudadano despide y dice, a ver, momentito, este se está yendo porque le pueden meter una acusación constitucional y lo están despidiendo y lo están abrazando y hay desaparecidos 35 mil millones de pesos, uno dice, pucha, resulta un poco extraño. Parece poco prudente. O sea, resulta poco prudente o curioso, ¿me entiendes o no? Yo creo que... Por favor, profesor, siga. Por favor. No, yo lo entiendo... Es el punto, digamos, del ciudadano a pie. Yo, la explicación que usted me da me es sumamente importante y satisfactoria, pero no tengo la misma opinión que tiene usted. Y le voy a explicar por qué. Porque, mire, hay cosas en la vida que hay que hacer que tienen que ver con gestos de humanidad, gestos de amistad. Yo fui a todas las misas que se le hicieron a Jaime Guzmán. Está perfecto. Está perfecto. Y encuentro que era... Y tengo un reproche brutal respecto al comportamiento de Jaime Guzmán con la dictadura. Brutal. Él fue el ideólogo de la institucionalidad de la dictadura. Pero hay un tema humano. Yo encuentro que con Jackson hay un tema humano de solidarizar con él como persona. La frase es pésima. La misa en el CEN puede ser horrible. Yo no conozco a este señor Pared, el único Pared que conozco a un futbolista que es rebueno. Esteban, saludos a Esteban. Un gran futbolista. Un gran colocolino, además. Pero tendrá mucho más relevancia que eso. Ahora, si hay temas que lo vinculan con situaciones anómalas, que se yo, bueno, se estarán haciendo las investigaciones, llegará el momento en que lo sancionarán, lo imputarán o dirán que no tiene nada que ver. Para eso están las instituciones. Pero darle la relevancia de... Perdón, termino con esto. A pesar de que usted me dijo que para todo el tiempo que hiciera, lo que podría ser un abuso... No me estimule. Pero lo que quiero decir es que darle a esto el carácter de un hecho político, de una envergadura tal, que después de las cosas que aquí se han dicho que son preocupaciones, que a mí me interesaría mucho que las conversáramos, seguir el programa con esto... Por favor, y no una crítica a la producción, por favor. ¿Cómo se le ocurre? Yo jamás tentaría una cosa así. Jamás. Me parece un poquitito exagerado. A ver, más allá de que siempre jugamos a este juego de que hay temas muy relevantes y otros temas... Este es un hecho político. No me vengan con cuentos. O sea, el presidente de la República, presidente de la República, jefe del Estado, cosa que repito aquí una y otra vez... Solo una interrupción. Los hechos políticos... Se constituyen los hechos en hechos políticos cuando tienen una consecuencia política. No necesariamente. Un hecho político es un hecho político en sí mismo, ¿no? Si el presidente de la República asiste... Estudiamos en ciencias políticas, entonces. Está bien, puede ser. Yo sí estudio en ciencias políticas. Puede ser. Soy cientista político también. Por eso te digo que estudiamos en ciencias políticas. Aparte, a un hecho político que no genera... Hay un hecho político, sin duda, cuando el jefe del Estado, el presidente de la República asiste... Yo soy 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 ahora, todos políticos. ...asiste a una comida... Y cuando el presidente de la República asiste a una comida... ...formal, en su calidad de presidente, que no deja de serlo las 24 horas al día. Cosa que a este presidente suele olvidársele. Y lo hace para homenajear. Diciendo que es uno de los mejores de los nuestros. A un... El mejor de los nuestros. A un ministro. Que fue sacado. Y ahí concuerdo con Jimena. Yo digo muchas tas comidas. Nunca ha habido un presidente de la República. Nunca. Nunca, nunca, nunca. De ministro sacado, nunca. Tienen que... 35 mil millones de pesos en un mecanismo de defraudación donde el gobierno ha hecho poco o prácticamente nada. Donde el gobierno detuvo, y puedo decirlo con propiedad, detuvo las querellas del Consejo de Defensa del Estado porque las detuvo. Durante más de 90 días no se presentaron las querellas. Y esto no lo digo yo. Lo dice Marínez Horvitz, que fue consejera durante más de 20 años al Consejo de Defensa del Estado, que renunció. Este mecanismo que fue ideado por el partido del cual George Jackson es el líder espiritual. Si no quiere ser el líder DRD, lo ha dicho hoy día en el diario La Segunda. Entonces la pregunta está en si no es un hecho político. Por cierto que sí. El presidente está apoyando a alguien cuyo mecanismo fue ideado en su propio partido, Revolución Democrática, en su propio partido se instalaron al menos tres o cuatro Ceremi en distintas regiones. Eso además parece un cómplice pasivo lo que están diciendo. Se instalaron... Yo creo que activo. Bueno, a varios les gusta hablar de cómplices pasivos y activos. Aquí hay por lo menos cómplices pasivos y activos. Estoy preguntando. En distintos grados. Activos. Hubo dos subsecretarias que salieron producto de esto. Entonces la directora de presupuestos también es RD. Entonces yo la verdad es que creo que sí hay un hecho político indesmentible y la gente lo entenderá en su casa para gente común y corriente que el presidente de la república vaya a darle un espaldarazo a un sujeto como este. Me parece realmente una vergüenza. Porque lo que viene a continuación es una embajada en Londres. Acuérdense. Repete, pero no corre quizás, y les pregunto, un pequeño riesgo el presidente a juntarse tanto a George Jackson dado la presentación que hizo el contralor Bermuda ayer en el Senado en donde todavía existe la posibilidad de que a seis meses que se le haga una acusación constitucional. A ver, Inti y Magda, por favor. Sí, con respecto al tiempo, efectivamente hay seis meses que todavía desde la salida de George Jackson hay seis meses en donde se mantiene vigente la posibilidad de acusar constitucionalmente al ministro. Yo creo que es una de las razones por la cual no va a ser designado a la brevedad dentro de los próximos meses en un cargo de relevancia como por ejemplo a la embajada en Londres. Va a estar como de polo un año y ya fue a mirar, fue a medir las cortinas. Y por otro lado también Jackson podría ejercer, por ejemplo, ante declaraciones que se han dado en este mismo programa, injuriosas o calumniosas, que podría considerar, podría ejercer también las acciones legales por injuria y calumnia ante los tribunales. Yo creo que también se va a abstener de realizar esas acciones porque podría dentro de los seis meses venir un contragolpe por parte de la derecha para tratar de inhabilitarlo por cinco años. Porque recordemos que Jackson salió porque estaba a las puertas de una acusación constitucional que lo podría dejar fuera de su carrera política por los próximos cinco años y se salvó. Esto da pie y por eso que esta, si hay algo que valorar de esta, de la escena que le hace la elite política, la elite política porque esta es una escena que le provee a Jackson la elite política para la elite política. Eso es lo principal, pero podemos resaltar un valor tanto en el presidente de la república como su séquito personal que son leales. Hay un valor, hay una lealtad que llega hasta el final y eso al menos se puede resaltar al presidente que tiene la lealtad para darlele palabra. Yo todavía espero que Gaudi llegue a acuerdo en pensiones porque esa era la condición que yo he hecho. A ver, yo creo que yo creo que a ver, no me desordenes, no me desordenes muchachos, venimos súper bien, a la parte venimos súper bien, por favor, por favor. Yo creo que no me desordenes, muchachos, se creen el fin de semana al año, martenando a su familia. Muchachos, a ver, muteamelo, muteamelo a todos, muteamelo a todos. Muchachos, muchachos, venimos bien, por favor, venimos bien, no ha sido una semana fácil, de verdad, el lunes fue difícil, martes difícil, por favor, hoy día ayúdenme. Voy cortito, voy súper cortito, voy súper cortito, ya, Ronaldo, cállate, Ronaldo, cállate, sip it, sip it, silenciate. A ver, aquí hay una cosa clara, es poco prudente, eso es lo primero que hay que decir y una de las cosas que son fundamentales que tienen que comprender es que el presidente no es solamente una persona, no es él un individuo, él es una institución y la institución va más allá de los gustos personales, hay cosas que uno quisiera hacer y que no las puede hacer, esos son los costos del cargo, o sea, cuando dicen, qué rico ese rey, no, qué terrible ese rey, porque implica mucho más que perder que que ganar, entonces aquí el problema es que el presidente dice habitar el cargo y no lo habita ni un poco, o sea, la prudencia frente a que la opinión pública vincula el caso Fundaciones con la figura del ex ministro Jackson llamaba que el presidente bajo ninguna circunstancia, por más que lo quiera, lo llama por teléfono y le dice, mira, te apoyo, pero tú sabés que no puedo ir, cualquiera persona con un dedo de frente dice, es evidente que no puede ir, entonces, ese es el problema, no tienen, no dan el ancho para los cargos y les digo al tiro, Giorgio Jackson en Sloan Square, no way, no da el ancho por ninguna parte, no, 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 yo, no, encuentro lo más interesante lo que han dicho ustedes si me permiten, si quiere sentar a este lado, todo interesante, pero no, 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 que está tan cambiado todo que es el mejor de todo, para que vea el mundo nuevo, el mejor de todo, yo, la más linda, lo interesante es, yo veo al menos dos candidatos aquí, el análisis, de lo que, el criterio para ir, eso es lo interesante, no es que haya ido, para hacer esto en esto, yo encuentro que están un poco sobreactuados, o exagerando, o están rompiendo sus propios lápices de la inteligencia cuando subrayan tan fuertemente la foto, que no es tan interesante, yo creo que Maya, el fondo es el criterio por qué va, eso me parece interesante, y es el problema, es el criterio de no atender, de que la esperanza que hay en él era un cambio, en el presidente, y no repetir los enormes errores, que representó, el anterior, que es José, ¿cómo se llama? el señor Piñera, presidente Piñera, entonces, me parece a mí que eso es interesante, es como el gobierno, el criterio para ir, ¿qué hay en la cabeza, del presidente, que lo lleva a eso, cuando en realidad tiene un país, citándolo a ustedes, altamente preocupado, ¿cómo dijeron? ¿preocupado como palabra a los cuatro? yo estoy de acuerdo, que hay que estar preocupado, pero el presidente no está preocupado, díganlo muy tonto, no, 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 ¿me gustó? ¿me faltó como una conclusión, fíjate, ¿faltó el remate retórico demagógico? oye, no, no, más que eso, querido más, ustedes pasaron, oye, de hecho, yo aprendí, yo lo remate, viéndolo a ustedes, quien se excusa, se excusa, la generación completa, tú sabes que me dicen, que eres mi alumno, y a mí me ofende por lo viejo, yo no soy tu profesor, no soy tu maestro, no soy tu maestro, formados por ustedes, son buenos alumnos, de magobio retórico, me gusta, oye, yo acá si veo un hecho político, te voy a discrepar con usted, porque creo que cuando sale personajes importantes del gobierno, que son ancla dentro de cada uno de los partidos políticos, si generan hechos políticos, acuérdate Peñailillo, acuérdate de Chatwick, acuérdate, por ejemplo, de Gonzalo Lumen, entonces, esto si genera un hecho político, pero en particular, lo genera el interior del Frente Amplio, que es la pregunta que nos hacemos todos, ¿por qué el presidente va a esta cena de desagradio? Bueno, es porque es la forma que tiene el gobierno de dejar caer a los suyos mientras les pone un puñal por la espalda, porque hicieron lo mismo con Pato Fernández, a Pato Fernández lo dejan caer, a propósito de las presiones del Partido Comunista, por intentar instalar una versión única, pero a Pato Fernández le hicieron una parrillita, eso es muy interesante, claro, no fueron contra el 150, se hace una cena de desagradio, igualmente, para intentar decirles, ahí es que te dejamos caer, tenéis que irte, no estáis a tono, pero igual te queremos harto, y en la casa de Pato Fernández, y en la casa de Charman, exacto, pero George Jackson en particular, sí representa algo que el resto no representa, George Jackson es de los fundadores del Frente Amplio, es de los idearios del Frente Amplio, es de los ideólogos del Frente Amplio, es de los fundadores del Frente Amplio, es del círculo más cercano del presidente de la república, porque cuando Gabriel Boric era presidente de la Federación de Estudiantes de la Chile, Giorgio hacía las mismas veces de presidente de la Federación de la Universidad Católica, fundar un partido al mismo tiempo, la nueva acción universitaria se termina transformando en Revolución Democrática, la izquierda autónoma se termina transformando en Convergencia del Océano, entonces, acá tú estás viendo que la línea de flotación del gobierno, la reserva moral del gobierno cae, cae, y cuando cae, no es cualquier caída, Bosvaldo, es la caída de uno de los roscos más importantes del gobierno, donde se les cae, completamente de acuerdo contigo, se les cae lo más importante, si les cae lo más importante, si hay que, es el relato, escúchame, es el relato de crítica a ustedes, si el punto, si yo estoy completamente de acuerdo contigo, lo que te digo, que no creo que el derecho político sea la cena, todo esto que tú estás diciendo, sin lugar a dudas, constituye un hecho político, le saqué un Osvaldo a Andrade, no, por favor, le saqué un Osvaldo a Andrade, perdimos 40 minutos, pero recién, aguanté, aguanté, aguanté por favor un segundito, aguanté por favor un segundito, un par de cositas, un par de cositas, ¿tú habrías ido a la comida? ¿tú habrías ido a la comida si tú eras invitado? Sí, ¿sabes por qué? Sí, claro, ¿por qué? ¿Pero por qué? Cuéntanos por qué. Porque no veo razón, a ver, porque la pregunta no es sino... No, 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 pero no creo que hay que matarlos y en consecuencia yo creo que hay que estar dispuesto a colaborar para que ellos mejoren y adquieran la experiencia que se requiere porque tienen muchos años en la política, entonces yo no estoy, no soy de los que crean que a una persona que cometió un error grave, sin duda alguna, haya que terminar ahorcándolo con... No creo en esas cosas. no, pero no me nacieron. Ahora, te quiero advertir que no me invitaron, ¿verdad? Tenemos un problema de base. Sí, yo también creo. Yo creo que el presidente fue a esa comida, es un juicio, puedo estar súper equivocada, porque Paredes lo puso en el relato de que tenía que ir, porque el presidente le sigue hablando al 30%, porque aquí hay una estructura de pensamiento y esto no fue un error, el que crea que lo de las fundaciones, donaciones, convenios, como quieran llamarle, fue un error, se equivoca. Aquí hay una planificación, hay un mecanismo, que además se lo trajeron de afuera, porque además está escrito. Yo tengo una tesis. Entonces, yo siento de verdad que el que le escribió el relato al presidente y el que hizo la puesta en escena del presidente se equivoca, pero tiene un sentido y el sentido es que siguen hablándole el 30%. ¿Por qué? Y con esto cierro, Gonzalo, porque si ustedes miran lo que pasa en el mundo, y esto lo decía un experto que asesoró a la elección de Petro en Colombia, basta con tener el tercio para poder pasar a la segunda vuelta y ganar una elección. Esa es el punto. Miren, e... y... y... y...